Manuel Aramis Miranda Perdomo es noticia y debate por su defensa del matrimonio infantil, pero en su exposición ante la comisión que evalúa a los futuros jueces de la Junta Central Electoral cometió un hierro y hoy a través de un análisis lo exponemos. En el debate de las tres causales es muy importante determinar si en términos humanos, no políticos, Luis Abinader está a favor o en contra de, independientemente de lo que él haya dicho en términos públicos, y hoy a través de un análisis también vamos a dar respuesta a eso. ¿Está o no Luis Abinader a favor o en contra de las tres causales? ¿Y por qué oculta sus convicciones personales? Para entender el planteamiento de Manuel Aramis Miranda Perdomo, vamos a dejar que sea el mismo a través de esta síntesis que hemos hecho en edición de su exposición ante la comisión que está evaluando a los futuros jueces de la Junta Central Electoral. Escuchemos lo que él dijo allí en un corte de no más de un minuto y luego caemos acá para hacer el análisis. Otro también tiene que ver con los matrimonios. Los matrimonios tenemos que ajustarlos a la Constitución. La Constitución dice que la ciudadanía se adquiera a los 18 años y la ley habla de 21 años. Nosotros entendemos que el matrimonio tiene que ser a partir de los 16 años si cuenta con el consentimiento de los padres. Somos el país de la región de las Américas con más embarazos en adolescentes, con la tasa más alta y uno de los más altos en el mundo. Esa edad es una condición de adolescencia pura. O sea, ¿cómo usted justifica una posible propuesta? Porque a veces una de las cosas que hemos visto en el matrimonio infantil es que el interesado es una parte de los padres, sobre todo en el área femenino. El consentimiento es por algún tipo de transacción. O sea, ¿cómo usted está posible? Mire, todo en esta vida tiene que ser por consenso. Porque una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho. En este caso, lo que habría que hacer es consagrar el matrimonio, como yo estoy diciendo, con la anuncia de los padres a partir de los 16 años. De todo lo que él dijo ahí, lo más importante, lo más sensible, lo más pernicioso si lo dejamos en el aire y no lo halamos y lo desmontamos, es el tema de la madurez. Señores, Manuel Aramis Miranda Perdomo afirmó ahí que la madurez en esas muchachas se da en el momento mismo que comienzan a ser madre. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes si en sus vidas ustedes sienten que han adquirido la madurez de golpe y porrazo. Le está diciendo ahí que inmediatamente una adolescente se convierte en madre, ya es una mujer madura. Él estará hablando, imagino yo, quizás, de la madurez en términos de sexualidad. Pero como no soy abogado de él, no es eso lo que me compete. Lo que me compete como analista es desmontar eso. Pero ¿por qué es muy importante aclarar ese tema que él introdujo ahí de la madurez? Oh, porque está directamente vinculado con la calidad de la crianza que se le da a los niños que nacen en el seno de una familia de adolescentes. Es mentira que la madurez se dé en el ser humano de golpe y porrazo. Eso es algo que se da de manera gradual con la experiencia, con el paso de los años, con el aprendizaje y lidiando con otros seres humanos. Y la importancia de la madurez en términos ontológicos es que es a través de ella que nosotros adquirimos la facultad, la virtud de valorar aún más la vida humana. Y eso se traduce en elevar nuestro criterio de la condición de la dignidad humana. En pocas palabras, cuando tenemos un niño que nace fruto de una relación furtiva de dos adolescentes que terminan casándose o uniéndose con o sin el consentimiento de los padres, tenemos a un niño que va a ser víctima de ese proceso de aprendizaje. Por eso es que usted ve que a los padres adolescentes les es tan fácil maltratar a sus niños porque aún no están en ese punto, digamos, de la madurez en el cual ya han aprendido la importancia de la vida humana, en el cual ya han asimilado ese concepto de dignidad del ser humano y comienzan entonces a tratar no solo a sus niños, sino a sus padres en la sociedad de una manera más justa, de una manera más humana. Esa es la palabra. Por eso es muy importante desmontarle a este señor ese criterio de que una niña o un adolescente, esa es la palabra correcta, adolescente, ¿no? Cuando queda embarazada ya inmediatamente adquiere la madurez. No, hermano mío. La madurez es un proceso de aprendizaje largo en la vida. Y mientras más maduro usted es, más aprende a valorar a su prójimo. Eso conlleva amigos, familiares, pero sobre todo a sus hijos. Por eso es que esa facultad es tan importante en los padres y que tengan sus hijos a una edad donde tengan una madurez relativa. Pero un adolescente ni siquiera tiene una madurez en su etapa inicial. Porque ese es un proceso que arranca cuando ese joven comienza a hacer vida social. ¿Por qué es importante determinar si Luis Abinader en su foro interno está a favor o en contra de las tres causales? Bueno, pues porque independientemente de lo que él diga, de la boca hacia afuera, en función de lo que él realmente piense, es que tendremos una respuesta momentánea a este tema. Este análisis no es para satisfacer a las personas que están a favor de las tres causales o para darle un espaldarazo a quienes están en contra de ella. Acá vamos a descubrir en síntesis si Luis apoya o no esas tres causales. Hay un factor aquí que nos puede dar la respuesta y es el exalcalde de New York, Rodolfo Giuliani. ¿Y por qué él nos puede dar la respuesta? Porque es una de las personas que más Luis Abinader admira y aprecia en términos intelectuales, en su vida política y gerencial. Usted puede tener amigos de izquierda siendo de derecha o viceversa, tener amigos de derecha siendo de izquierda, pero al final del día usted siempre va a terminar pues sopesando más la opinión de las personas que en cuanto a paradigma y canon de vida son homólogos a los que tiene usted. Y ese es el caso de Giuliani y Luis Abinader. ¿Y qué pasó con Giuliani que podría darnos la respuesta de cara a Luis Abinader? Bueno, ustedes saben que este señor es muy reconocido mundialmente porque pues durante su gestión en la ciudad, en la Gran Manzana, se disminuyó drásticamente el índice o las estadísticas vinculadas al tema de la criminalidad. Muchos hablan del modelo de que él agarró y subió la renta de los inmuebles, apartamentos, casas de esa ciudad, con lo cual obligó a que la clase más baja, más desfavorecida económicamente, emigrara a otras ciudades y con ello se llevara a los delincuentes o antisociales potenciales. Otros hablan del tema aquel de la ventana rota, la ventana rota cubierta. Pero hay un factor, amén de esos que ya cité, que no se menciona mucho. Ocurrió que cuando Giuliani llegó a la ciudad de New York, ya se estaba montando allí un modelo del aborto sistematizado, instrumentalizado legalmente, que operaba bajo el credo. La visión de que como los delincuentes que hacían disparar esa tasa de criminalidad venían de los sectores más paupérrimos, si se diezmaba esa población, entonces en esa misma medida iban a disminuir esos robos y asaltos que hacían que esa tasa de criminalidad fuese básicamente a un nivel, o operase más bien a un nivel alarmante. Giuliani cuando se encontró con eso simplemente se montó en esa ola y suponiendo que el paradigma haya sido cierto, pues entonces, amén, de golpe y porrazo, en un punto X, pues ya las tasas de criminalidad habían bajado. Yo no estoy diciendo que en lo particular esté de acuerdo con eso. Estoy describiendo un suceso histórico que demuestra que Giuliani terminó, si no lo era, siendo un individuo pro-aborto y que en esa misma medida, dado la influencia que tiene este señor en Luis Abinader, es muy posible que ambos coincidan en el tema de que el aborto puede, claro, el aborto legalizado y todo eso, puede ser un instrumento que funcione a favor para equilibrar ciertas variables negativas en la sociedad como el alto índice de pobreza que viene vinculado directamente a la marginalización y también con la criminalidad que se da en esos bajos sectores de la sociedad. Visto desde ese punto de vista, las tres causales podrían ser un mecanismo social, una vez legalizado, con el cual Luis Abinader se muestre de acuerdo porque le servirían también en República Dominicana para replicar un modelo que en New York fue aparentemente exitoso. Naturalmente, el tema de las tres causales y el aborto es un tema muy espinoso, no solo para Luis, sino para cualquier político de América Latina, porque tiene detrás a la Iglesia Católica. Pero debemos decir también de manera responsable que uno de los principales protagonistas de esa problemática social es precisamente la Iglesia Católica, porque en el momento mismo que ese organismo de gran poder e influencia social se opuso a la educación sexual en las escuelas, abrió las puertas de no solamente de que se mantenga la ignorancia en ese tema, sino de que también el asunto se hiperbolice. Por el hecho de que hoy día nuestros niños tienen de manera más rápida acceso al contenido erótico y a diferencia de otros tiempos, otras décadas, pues estar en contacto con ese contenido a una edad más temprana sin tener ni siquiera una mínima formación en temas de sexualidad es un brebaje simplemente muy tóxico para la formación de ese ser humano que usted puede multiplicar por miles y millones entre los cuales se encuentran esos adolescentes que lamentablemente terminan malogrando parte de su vida al convertirse en padres a destiempo.